En el día 99 de nuestro reto hablaremos de un imán que atraiga las bendiciones de Dios. Escuchen la siguiente historia. Un par de niños fueron de picnic con sus padres. Los dos se pusieron a jugar en lo que se suponía era una vía de tren en desuso. De repente, su mamá gritó, ¡salten, salgan de la vía! Pues había visto un tren que se aproximaba por ella. Afortunadamente, no le respondieron diciendo, ¡no nos amenaces! ¡No nos puedes asustar! De haberlo hecho, probablemente esta historia no estaría siendo contada. Ya que los niños ambos saltaron fuera de la vía. La orden salió del amor de una madre por sus hijos. Los mandamientos de Dios surgen de su amor por ti. Se nos dan para tu propio bien. Las advertencias de Jesús sobre la llegada del juicio y cómo estar preparados para el mismo salen de su amor por ti. En todos los pasajes de hoy vemos que la obediencia es el camino para ser un imán que atraiga su bendición. Leamos Salmos 43. La palabra de Dios dice así. ¡Suscríbete! La presencia de Dios. La presencia de Dios. El mismo Jesús clamó, ¡Ahora todo mi ser está angustiado! ¡Y tal es la angustia que me invade que me siento morir! Juan 12.27 y Marcos 14.34 El salmista está rodeado por una nación impía, una gente mentirosa y perversa. Se siente oprimido por el enemigo. Los salmos tienen algo de muy genuino y auténtico. La vida no es fácil, pues nos tenemos que enfrentar a muchas batallas, a la oposición e incluso a la depresión. La respuesta adecuada es volvernos a Dios, orar por la guía de Dios y su presencia, su alegría y deleite. En aquellos tiempos, el lugar donde se concentraba la presencia de Dios entre su pueblo era el templo de Jerusalén. Construido en un monte, era el lugar donde tú habitas. En el Nuevo Testamento, Jesús es el templo en quien mora Dios en toda su plenitud. Ver Juan 2.19-21 y Colosenses 1.19 En el día de Pentecostés, Jesús envió su Espíritu Santo para ser la manera en la que Dios mora ahora en su templo santo. Tanto en las personas individuales como en la comunidad reunida, la iglesia nunca debería ser aburrida. Tendría que ser un lugar de gozo, deleite y alabanza. En esencia, la obediencia consiste en envolverse a Dios en toda circunstancia. Lo que necesitamos para disipar nuestra oscuridad es la presencia de Dios y puedes confiar en que esta presencia es lo que en definitiva encontrarás. Lucas 12.35-69 dice lo siguiente. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle diciendo así, En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, Mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día, que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ni recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. San Lucas nos hace referencia a la recompensa de Jesús. La vida es un don maravilloso. Se te han confiado talentos y responsabilidades, y la manera como las uses es algo verdaderamente importante. Las advertencias sobre cómo usar tu vida, que aparecen a lo largo de este pasaje, han sido dadas por amor. Jesús avisa del juicio que llega y de cómo estar listos. Jesús te llama a estar listo para el servicio. Espera listo para que la vuelta de Jesús sea hoy. ¿Qué maravillosa recompensa se ofrece a aquellos que están listos? Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Dichosos, afortunados y envidiados, te sentarán con Jesús y Él te servirá. La gracia de Jesús es casi increíble. Él invierte los papeles de tal manera que la mayoría de seres humanos no hubiera ni siquiera imaginado. Estate listo para cuando vuelva. Sé como el mayordomo fiel y prudente. Serás recompensado ricamente. Él te pondrá a cargo de todos sus bienes. Hay un peligro en pensar que Jesús no llegará todavía, y que podemos seguir haciendo exactamente lo que nos gusta, y que habrá tiempo de sobra para ajustar las cuentas. El hecho de que el Señor tarde en volver es precisamente lo que pierde al siervo necio haciéndole descuidar sus deberes y no actuando como el Señor quisiera de él. Para mucha gente hoy en día, Dios parece distante o irrelevante, o una figura con poco impacto en su vida. Esta historia es un aviso que nos recuerda que vendrá el día en que todos sabremos de rendir cuentas, y lo sabio es prepararse para el mismo desde ahora. Jesús dice que si sabes que algo está mal, y aún así lo haces, eso es peor que hacer algo mal cuando no te das cuenta, aunque esto último siga siendo incorrecto. Jesús te llama a obedecer y servirlo con fidelidad y sabiduría. Si usas con sabiduría lo que Jesús te ha dado, Él te bendice dándote más responsabilidad. Cuanto más te da Dios, mayor es tu responsabilidad de usarlo bien. Jesús dice que a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Si tienes un hogar feliz, una buena educación, salud, amigos, trabajo, comida, vestidos, vacaciones, etc., si tienes acceso a la Biblia, libertad para reunirte y orar, y más cosas, entonces eres uno de los que han recibido mucho e igualmente se esperará mucho de ti. El mismo Jesús no tuvo una vida fácil. Él dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla? Sobre la vida de Jesús se cernía la sombra de la cruz. Era consciente de que iba a tener que sufrir. Cuando sabemos que nos enfrentamos a alguna dificultad o reto en nuestra vida, es común que nos sintamos angustiados hasta que se cumpla. Si nos sentimos así con cosas que son relativamente pequeñas, qué terrible tuvo que haber sido para Jesús ver que le esperaban los horrores de la crucifixión al cargar con todo el pecado del mundo. Aquella sería la manera en la que Jesús nos traería la paz con Dios. Aún así, Jesús afirma que en cierto nivel no siempre experimentaremos la paz exterior. Más bien, habrán divisiones. ¿Creen ustedes que viene a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Esta división puede ser incluso con aquellos que no son más cercanos como familia. La división puede darse entre los que están con Jesús y los que están contra Él. Sin embargo, estás llamado a ser un pacificador. Siempre procura reconciliarte con empeño. Busquemos ahora Deuteronomio y leamos los capítulos 11 y 12. Deuteronomio 11 nos dice lo siguiente. La grandeza de Jehová Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová. Vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Bendiciones de la tierra prometida, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis por a tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra. De la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie. Como huerto de hortaliza, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que debe, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciéres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros. Y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando antes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les sabía dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis como él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla pondrás la bendición sobre el monte de Jerisín y la maldición sobre el monte Ebal los cuales están al otro lado del Jordán tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Deuteronomio 12 El santuario único Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares de donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que viene le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habita en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de sus tribus allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado el inmundo y el limpio la podrá comer como la de casela o de siervo solamente que sangre no comeréis sobre la tierra la derramaréis como agua ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano ni de tu vino o de tu aceite ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni los votos que prometieres ni las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos ten cuidado de no desamparar al levita todos tus días sobre la tierra cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como él te ha dicho y tú dijeres comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste podrás comer si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado como te he mandado yo y comerás en tus puertas según todo lo que deseares lo mismo que se come la gacela y el ciervo así las podrás comer el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne no la comerás en tierra la derramarás como agua no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová pero las cosas que hubieras consagrado y tus botas las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido y ofrecerás tus holocaustos la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios y podrás comer la carne guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre advertencias contra la idolatría cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían a aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré no harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás Deuteronomios nos habla acerca de la fuerza de Dios Jesús no fue el primero en hacer la conexión entre el amor y la obediencia la ley de Moisés fue dada por Dios por amor y esta ley llama a una respuesta de amor amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas preceptos normas y mandamientos asegúrate de que las palabras de Dios permeen todo tu ser grábense estas palabras en el corazón y en la mente enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino cuando se acuesten y cuando se levanten conoce, aprende y enseña la palabra de Dios llevándola a la práctica en tu vida las grandes bendiciones provienen de vivir abierta y honestamente caminando bajo la luz de la verdad de Dios como lo revela en este mundo Dios promete sus bendiciones a aquellos que obedezcan fielmente los mandamientos que Él da amar al Señor su Dios y servirlo con todo el corazón y con toda el alma la desobediencia es muy agotadora y destructiva sé que en mi propia vida el pecado deliberado lleva a la culpabilidad y socava mis energías pues al final nos conduce a la infidelidad a la infelicidad Moisés dijo cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes la obediencia trae la bendición de la fortaleza hace lecciones acertadas Dios dice hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición si eliges la desobediencia acabarás siendo infeliz si eliges la obediencia serás bendecido por Dios serás como un imán que atraiga sus bendiciones lo sabio es elegir hacer aquello con lo que te sentirás satisfecho posteriormente la tentación es desobedecer a Dios porque vemos que todo el mundo a nuestro alrededor lo hace Moisés avisa cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses no preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo prosigue diciendo cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada grábense estas palabras en el corazón y en la mente átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca enséñeselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino cuando se acuesten y cuando se levanten escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades apréndete los versículos mientras seas joven es mucho más difícil cuando ya eres mayor no estoy seguro de que hiciéramos un buen trabajo o que yo pudiera hacer un buen trabajo enseñando la Biblia a mis hijos aunque de vez en cuando les decía uno que otro versículo pero sí estoy seguro que Dios nos ama y que debemos confiar y obedecerle Señor ayúdame a servirte con todo mi corazón y toda mi alma y a cuidarme de respetar todos tus mandamientos lléname hoy con tu amor y tu fuerza con tu gozo y tu deleite con tu fidelidad y con tu sabiduría que Dios te bendiga abandá lléname hoy Gracias.